DJ Lomeli Cuando te digan te quiero piénsalo Cuando te digan te amo piénsalo Nadie que diga esas cosas logrará Arrancarte de tu mente y ocupar mi lugar Cuando te mire a los ojos piénsalo Cuando te ofrezca cariño piénsalo Que en ti estarás pensando en mi bien Cuando quieran otros besos adueñarse de tu piel Llorarás Pues jamás olvidarás que fuiste mía Tratarás en vano de encontrarme en algún nuevo amor Pero nunca encontrarás Y escándome como lo hice yo Llorarás Porque siempre romperé tus pensamientos Ni el viento ni la lluvia El tiempo y el sol podrán borrar Lo que tú y yo hemos vivido Márcalo en tu alma quedará Dij Dj Llorarás Llorarás Pues jamás olvidarás que fuiste mía Tratarás en vano de encontrarme en algún nuevo amor Pero nunca encontrarás quien te ame como lo hice yo Y orarás Porque siempre romperé tus pensamientos Ni el viento ni la lluvia, el tiempo, el sol Podrán encontrar lo que tú y yo hemos vivido Para que algún tu alma quedará